Yo me rebelé, pues la mujer que estaba conmigo me falló No pienso volver, esta vez su madre se cagó Mujer que se pega y se besa, que pa' luego es tarde Después de hoy ya ni me acuerdo de ti, pero tú no podrás olvidarme Hoy salgo a hangar, otro juego no se dañó Toca aprender, apague el corazón Y es que hoy, hoy me olvido de todo Ya no quiero que me hablen de amor Hoy salgo a hangar, otro juego no se dañó Toca aprender, apague el corazón Se acabó lo que se daba, estaba Como que bien puesto pa' ti, pero todo se acaba Va, me botaste y desde que me fui El party se forma donde sea Ya no tengo quien joda, ni quien me pelea Por andar de pinche y la otra me batea Por lo que me cambiaste, diablo que cosa fea Y es que yo esperaba más de ti Pero ya no me meto en eso Que ahora me la tira toda, es parte del proceso Y es que hoy, hoy me olvido de todo Ya no quiero que me hablen de amor Hoy salgo a hangar, otro juego no se dañó Toca aprender, apague el corazón Apaguen todos los celulares En la movie que tengo ya tú no sales Si me dejan me como hasta los pares Ya no tengo una, ahora tengo pali Y doblece una vez Con guataúbalas perié A tu amiga me tiré Acuérdese toda Dice si yo me rebelde Pues la mujer Que estaba conmigo me falló No pienso volver Esta vez su madre se cagó Mujer que se pega y se besa Que pa' luego es tarde Te perdé hoy, ya ni me acuerdo de ti Pero tú no podrás olvidarme Hoy, hoy me olvido de todo Ya no quiero que me hablen de amor Hoy salgo a hangar, otro juego se dañó Toca aprender, apague el corazón Te perdé hoy, ya no quiero que me fallece Te perdé hoy, ya no quiero que me fallece